¿Por qué están comenzando a florecer las jacarandas en esta época del año en la Ciudad de México? De acuerdo con la académica del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriela Jiménez, es que el cambio climático es el responsable de que las jacarandas florezcan antes de tiempo, pues enero registra temperaturas que no están acordes a esta época del año. La especialista mencionó que el calentamiento global altera los ciclos de la naturaleza, al grado que actualmente ya no puede decirse que haya diferencias marcadas entre las estaciones del año, pues todo se reduce a épocas secas y época de lluvias. ¿Entonces esto provocará cambios en el ciclo de vida de las jacarandas? Gabriela nos dijo que no. Esos árboles, al igual que otras plantas y animales, cuentan con un mecanismo llamado plasticidad, el cual les permite adaptarse a los cambios de su entorno. De acuerdo con la especialista, la única forma en la que los árboles estén en peligro sería por la aparición de alguna bacteria, hongo o plaga incontrolable. En un recorrido, el Sol de México observó que en los árboles de la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, y de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Madero, hay árboles con brotes de jacarandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!